¡Hola! ¿Qué tal amigos? TepelizalanTV El día de hoy es un buen día para las personas que les gustan los juegos gratis pues Qubit Games está ofreciendo una interesante promoción en la eShop de USA y Europa en la que los jugadores pueden conseguir 7 juegos completamente gratis para acceder a esta promoción primero debemos descargarnos Coloring Book un juego gratuito en la eShop de Nintendo Switch y una vez que lo hayas descargado tendremos los siguientes juegos disponibles de forma gratuita en la tienda Puzzle Book, Robonauts, Minitrains, Nut Nut a Brain Buster, Pocket Mini Golf y Jumping Child and Friends varios de estos juegos yo los conseguí en otra ocasión y por eso ven que ya los tengo descargados aparte que tampoco descargué Coloring Book porque ya tengo instalado este título en mi Nintendo Switch pero díganos ¿Qué les parece? ¿Aprovecharán esta oferta? déjanos saber tu opinión en los comentarios espero que este video les sea de utilidad y que disfruten de estos juegos completamente gratuitos apóyanos con tu like si te gustó el video y suscríbete para mucho más contenido nintendero nos vemos en un próximo video aquí en Palizalán TV tu canal de juegos ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!